perfecto eh buenas tardes y sean todos ustedes muy bienvenidos a esta tercera sesión del taller internacional el lugar de la cultura en las crisis y transformaciones sociales y políticas en América Latina del siglo veinte construyendo saberes latinoamericanos e interdisciplinarios desde los estudios doctorales que es un taller que reúne a doctorados de eh la Universidad de Chile, la Universidad de Costa Rica, Flaxo Ecuador, y la Universidad de Sao Paulo. En esta oportunidad nos encontramos en la mesa conflictos interamericanos. Los temas que se van a abordar tienen que ver con la violencia en Colombia, la comunicación política en Nicaragua, literatura y cierre del horizonte histórico en Chile, y vamos a abrir con una mesa acerca de la cultura corporativa y la explotación del banano en Centroamérica. Eh quiero dejarlos desde ya invitados a la próxima mesa de este mismo eh taller que se va a realizar el dieciocho de junio en casi un mes y que se llama Antropoceno, explotación y crisis ambientales en América Latina, en donde habrá bueno una reflexión en torno a la cuestión de la naturaleza también. Comienzo entonces esta esta sesión eh con la ponencia de Luis Conejo Barbosa que se llama con el imperio del banano, cultura corporativa transnacional en las divisiones bananeras de la United Fruit Company en Centroamérica entre mil novecientos cuarenta y dos y mil novecientos sesenta y dos. Luis es profesor de historia de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Estudios Generales y en la sección de Historia y Geografía en la sede occidente de la misma universidad. Además es bachiller en la enseñanza de estudios sociales y educación cívica y magíster académico en historia. Actualmente es estudiante del doctorado en historia de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Sus temas de interés son la historia ambiental, la historia empresarial, y la historia del sur de Asia. Comentará esta ponencia Mario Matus de el Departamento de Historia de la Universidad de Chile. Mario es doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona, profesor asociado del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, y su desarrollo académico ha estado enfocado en la historia económica de América Latina, en donde ha publicado varios artículos y dos libros. También se ha desempeñado en el estudio de las migraciones y diásporas judías en América Latina. Dejo con ustedes entonces a Luis Conejo. Muchas gracias por la presentación Ignacio y un honor participar en este tipo de actividades académicas a nivel regional. Voy a presentarles aquí la presentación. Ok. Y ahí todos lo pueden ver, sí. Ok, perfecto. Bueno, el título, como les dijo Ignacio, es con Imperio del Banano, cultura corporativa transnacional en la división de pananeras de la General Food Company en Centroamérica. En 1930-1962, una de las características más importantes, interesantes que tienen las compañías transnacionales o multinacionales o en fin, todas las empresas es que van cambiando y se van dinamizando a lo largo de la historia y ustedes pueden ver al menos en esta primera diapositiva la imagen de la compañía como fue entre 1900 y 1947 y cuál es la imagen de la compañía entre 1948 y 1962 es evidente que el cambio y la idea de integrarse con un mapa, con una región fue cambiando a lo largo de la historia de la United y eso es algo de lo que pretendemos exponer sobre todo a partir del concepto de la cultura corporativa la idea principal o el objetivo general de la presentación es analizar el desarrollo de la cultura corporativa transnacional de la UFCO en sus divisiones bananeras centroamericanas a partir de las estrategias empresariales las relaciones públicas y el bienestar corporativo durante el periodo 1930 1962 desde un enfoque transnacional por la dinámica que tenía la misma empresa nos parece que este enfoque historiográfico es bastante importante para analizar todas las características que tenía la empresa arriba del objetivo lo que ustedes tienen son algunas de las periodizaciones que han hecho algunos autores como Buccelli, como Chomsky entre otros acerca de cómo estudiar la compañía nosotros nos insertamos en un periodo de tiempo bastante interesante que es 1930 donde vamos a ver cómo la compañía va a responder a la crisis de 1929 ¿verdad? desde el punto de vista empresarial y la terminamos en 1962 porque nos parece que es el año en que inicia un código geopolítico interesante desde los Estados Unidos y que como veremos las empresas ¿verdad? estadounidenses tomaron muchos de esos modelos geopolíticos que utilizó Estados Unidos ¿verdad? entonces ¿cómo es que lo vamos a hacer? la cultura corporativa ya vamos a ver pronto la definición la vamos a analizar a partir del cuerpo directivo que es el que va a tener la capacidad organizativa los recursos y las rutinas ¿verdad? esto tomado desde la economía evolutiva para ver cómo es que ellos gestionan ese proceso de construir la cultura corporativa a través del departamento de relaciones públicas lo que nos va a interesar van a ser los diferentes modelos de comunicación que va a utilizar este departamento para mejorar la visión que tiene la gente acerca de la empresa y posteriormente nos vamos a fijar en los objetivos prácticas y políticas de bienestar corporativo que desde nuestro punto de vista son un reflejo práctico de lo que hace la cultura corporativa de la empresa este es el esquema de nuestra investigación ¿verdad? aquí está de una forma bastante general lo que nosotros vamos a entender que es la cultura corporativa varios historiadores empresariales como Kennedy Partito este Marcelo Buccelli entre otros han trabajado este concepto de la cultura corporativa y nosotros nos aplicamos a la idea de ver a la cultura corporativa similar al concepto de invención de la nación que en su momento trabajó Oswald y Terence por lo tanto para nosotros la cultura corporativa o las culturas corporativas son una serie de prácticas normalmente gobernadas por reglas para ser aceptadas abiertas prácticamente y de naturaleza simbólica o ritual que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición y difusión lo cual implica continuidad con el pasado de hecho cuando es posible normalmente intenta conectarse con un pasado histórico que le sea adecuado o que normalmente lo construye y eso se da mucho para el caso de la United entonces desde la idea esta de cultura corporativa que se empieza a instalar en las ciencias de administración o en las ciencias de administración de empresas como decimos aquí gracias al giro cultural de los ochentas es que se empieza a trabajar este concepto de cultura corporativa pero a partir de los noventas con el giro histórico en las ciencias de la administración y en los negocios es que el concepto de cultura corporativa se utiliza para desarrollar investigaciones de carácter histórico lo que permite una mayor amplitud y dimensión en lo que respecta a los estudios hay ciertos conceptos que nos han ayudado a construir esta idea de trabajo y el concepto de cultura corporativa por ejemplo el concepto de cultural middle ground que trabajó Julio Moreno para su libro acerca de las empresas estadounidenses y su inserción en México ¿verdad? y el de clocking activities ¿verdad? que eso lo que quiere decir es que bueno esos son los problemas que tienen las compañías van más allá necesariamente de los problemas acerca del mercado ¿ok? esto lo que vamos a explicar aquí es más o menos lo de la parte del cuerpo directivo ¿verdad? la capacidad organizativa de la empresa nosotros la vamos a debir en lo que es la innovación el cambio organizacional el integrar modificar o construir competencias las rutinas organizativas las estamos categorizando como el aprendizaje y la práctica ¿verdad? que es bastante importante este y el bienestar corporativo al fin y al cabo nosotros lo damos como una finalidad pero también como una inversión que desarrollaron las empresas estadounidenses a partir ¿verdad? de los diferentes productos y resistencias que generaron grupos sociales cuando se empezó a dimensionar digamos el lado más negativo de las empresas en Estados Unidos a término general porque es importante ver esto de la capacidad organizativa como una empresa como la United ¿verdad? que tuvo tanta digamos influencia positiva y negativa en Centroamérica porque como muy bien en su momento lo dijeron Chandler ¿verdad? las compañías no solamente evolucionan pero también la jerarquización que van teniendo las diferentes estructuras empresariales van tomando importancia cada vez más este que ustedes ven es un cuadro organizacional ¿verdad? de 1921 pero ya cuando lo vemos en 1930 vamos viendo que aumentando la complejidad y la responsabilidad y por ejemplo en este es cuando empieza el trabajo de investigación cabe destacar la importancia de las vicepresidencias ¿verdad? ¿por qué? porque son las vicepresidencias las que van a absorber la situación de las divisiones bananeras en ese sentido que las huelgas los movimientos de los trabajadores la imposición de impuestos por ejemplo en los países centroamericanos van a hacer la interpretación de las vicepresidencias que se van a comunicar con el comité ejecutivo el presidente ¿verdad? para ver cómo es que pueden solucionar esos problemas o esas situaciones que estaban experimentando en América Central este organigrama que ya vemos es de 1956 es otra realidad a la que teníamos en la década de 1930 y no solamente es otra dinámica en términos políticos sino también en términos empresariales ¿verdad? aquí hay ciertos departamentos que van a jugar un papel muy importante como el del departamento de relaciones públicas ¿verdad? que va a jugar un papel determinante porque si la United una empresa transnacional tiene que ir alimentándose de las particularidades de cada uno de los países centroamericanos de sus divisiones banales centroamericanas para generar productos materiales que le permitan tener una buena comunicación con ese público ¿verdad? que en algunos momentos va a estar bastante enojado con ciertas acciones que hacía la compañía pero no solamente el público de estos países sino también con los diferentes medios de comunicación que tenían ¿verdad? esto que tenemos aquí es un cuadro que dijo Grunick ¿verdad? y Todd para lo que son las relaciones públicas en donde se ven algunos de los intelectuales más importantes de la creación de las relaciones públicas como es el caso de Edward Bernays y Ava Lee ¿verdad? para el caso de nuestro periodo histórico nosotros pensamos que el objetivo y el modelo que va a utilizar la United Free Company en su momento va a ser el flujo unireccional que la verdad es importante aunque vamos durante el desarrollo de la investigación creo que se va a ver que esa verdad es construida y el otro que es el que impuso Edward Bernays ¿verdad? que es el padre de las relaciones públicas va a tener mucha relación con lo que es el doble flujo la bidireccional y los efectos desequilibrados que esto también tiene mucha relación con el desarrollo de la de la evolución y la comunicación que va teniendo y el aprendizaje que va teniendo la compañía ¿verdad? porque la compañía bananera la United no va a ser la misma que va a responder en 1930 a la que va a responder en los 40 en los 50 o en los 60 va a utilizar diferentes fuentes medios ¿verdad? que van a ir desarrollando poco a poco ¿verdad? este es un ejemplo ¿verdad? de las fuentes que nosotros estamos utilizando y que son sumamente interesantes porque nos reflejan no solamente las principales preocupaciones que tenía la compañía ¿verdad? y que históricamente las desarrolló sino que también son parte de un modelo empresarial estadounidense que se dio muy recalcado en América Latina por ejemplo ustedes en una en la esquina superior izquierda van a tener un video que de hecho fue galardonado según uno de los reportajes de la revista Unifico que era la revista empresarial este de ¿por qué Kremlin odia las bananas? ¿verdad? abajo tenemos un documento que hizo el director del departamento de relaciones públicas ¿verdad? que como una empresa americana a través de los anuncios y de las relaciones públicas puede combatir el comunismo estos son ejemplos claros ¿verdad? que la construcción del enemigo de la compañía normalmente fue catrificado como lo lo fue los comunistas ¿verdad? el otro video que aparece ahí que es el círculo viviente este es uno sumamente interesante porque lo que hace es explicar que la la historia de Centroamérica ¿verdad? no es la misma a partir de la llegada de lo que es la Unicorio y bueno hay otras fuentes que otros investigadores nos han dado que nos permiten explorar aún más ¿verdad? esa dinámica debajo de la mesa que se manejaba entre las divisiones bananeras centroamericanas y la división central en Boston ¿verdad? por ejemplo ahí tenemos uno de los documentos que Filipe Bourdieu pudo escañar en Bocas del Tor ¿verdad? y estas fuentes son sumamente importantes porque aquí se ve muy claro ¿verdad? este los deseos de la compañía por dividir los movimientos de los trabajadores por cuestiones étnicas pero también a través de estos diferentes medios de de comunicación que va desarrollando la empresa y el el anuncio que ustedes tienen aquí en la parte de abajo que dice nos retira su anuncio y la compañía es un ejemplo de cómo este tipo de empresas y en particular la United Food Company Centroamérica buscó no solamente a través de los medios empresariales sino también de la prensa escrita una forma de quedar bien frente a la comunidad este de países centroamericanos ¿verdad? porque ellos eran conscientes que pues los movimientos de los trabajadores la cuestión de los salarios ¿verdad? entre otras era algo que le podía generar una visión bastante negativa frente a los países pero tal vez frente a las personas que era algo de lo que más les interesaba a ellos este es el esquema operacional de lo que es la el trabajo de investigación es un trabajo que está en desarrollo ¿verdad? pero que ya hemos podido ir avanzando poco a poco ¿verdad? y este es el esquema de la estrategia metodológica en donde vamos a utilizar la propuesta de Tinkler para estudiar lo que son las imágenes vamos a estudiar las fuentes bimodales que utiliza Cres y Van Luren ¿verdad? sobre todo los reportajes de la revista Unicritico y este los reportes para socios que utiliza la empresa ¿verdad? y esto haciéndole las preguntas a esta fuente historiográfica tan importante el qué el cómo la forma el para qué y el para quiénes ¿verdad? y esto nos ha dado respuestas sumamente interesantes porque como lo han evidenciado varios historiadores empresariales la función y la idea principal de generar las revistas empresariales no solamente era generar un ambiente positivo dentro de los trabajadores de la misma empresa ¿verdad? que soportaran la presión por distintas causas que podía ser originada en sus países sino que también fuera un medio de comunicación para personas más allá de la empresa ¿verdad? y algo interesante que va a tener la United también como muchas de empresas transnacionales de esa época en Estados Unidos es que también van a exaltar su visión su posición con películas ¿verdad? y principalmente con población infantil eso tanto en Estados Unidos como en Centroamérica fue un ejemplo y fue una estrategia bastante utilizada por la empresa porque dentro de los fuentes empresariales que hemos podido revisar hemos constatado que ellos eran conscientes de que era importante solucionar los problemas y las dinámicas entre los adultos mayores pero que también y tal vez lo más importante era enseñarle a los niños a las juventudes ¿verdad? pero sobre todo a la niñez lo importante que era el papel de la United Food Company en Centroamérica y como les digo es interesante ver como por ejemplo cuando se da el golpe de estado en Guatemala cuando hay diferentes movimientos sociales de trabajadores en los diferentes países centroamericanos la maquinaria del departamento de relaciones públicas y los ejercicios que se hacían de bienestar corporativo pues fueron bastante importantes y bastante intencionados ¿verdad? en oponerse a estas visiones negativas desde el punto de vista de ellos con respecto a la situación laboral con sus empleados ¿verdad? y un aspecto también importante es que históricamente se ha hablado mucho del papel de Minor Kid para lo que es la United Food Company pero definitivamente Samurai es el personaje más interesante en la época y a partir de la década de los 30 ¿verdad? y como les dije es una época interesante porque es una crisis del sistema financiero de Estados Unidos del sistema económico pero que va a tener sus repercusiones muy importantes en lo que es la estructura de las empresas y al menos este texto de Rich Coin nos ha permitido profundizar un poco más en la figura de Samurai ¿verdad? y en todas las particularidades que este personaje ¿verdad? tan pintoresco desarrolló dentro de la compañía porque inclusive él al tener mayor cantidad de acciones ¿verdad? tuvo mayor control sobre la empresa y tanto así que le permitió generar diferentes departamentos para satisfacer sus necesidades empresariales y en algún momento sus necesidades personales eso sería todo muchas gracias muchas gracias Luis esa es la exposición fue la exposición de Luis Conejo doctorando de el doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica y comenta entonces ahora Mario Matus profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Chile Bueno, hola muchas gracias por la invitación y la verdad que fascinante el estudio que está presentando Luis muy interesante y entonces yo en estos minutos que deben ser siete entiendas voy a tratar de ser muy agotado para no pasar lo primero que voy a decir es que este trabajo claramente tiene una naturaleza bien definida es un trabajo de historia empresarial pero que se canaliza más bien a través de de lo que podríamos llamar estudios de cultura corporativa entonces es un por ejemplo una sub sub especialidad de la historia empresarial y por lo tanto hay aspectos que yo no domino porque son más de análisis discursivo y que tienen que ver con giro cultural y herramientas analíticas que vienen de otras disciplinas mi manera de acercarme a través de la historia económica y a través de los lazos que tienen este tipo de trabajo con otros ámbitos que también son importantes y que los hacen más ricos entonces desde ese punto de vista mis comentarios van por el lado de definir bien la temática general y tratar de colaborar en algo a pulir o a sugerir algunas vetas que podrían enriquecerlo pensando sobre todo que están insertos en tu trabajo entonces lo primero que podría decir ahí es que la estructura que nos muestra el trabajo de Luis obedece mucho al estilo del trabajo de Raymond Charles como dijo él de la estructura divisional de las empresas y como las empresas se fueron modernizando a lo largo del siglo XX reestructurándose internamente y enriqueciéndose a través de la aparición de departamentos o divisiones que empezaron a dedicarse a áreas que eran completamente inéditas en las empresas tiene mucho que ver también con el incremento del número de empleados trabajadores de cuello blanco en desmedro de operarios que era la típica estructura que existía en las empresas de comienzo del siglo XX entonces tomándose de esa línea como está general ahí lo que yo señalaría es que no tengo mucho que agregar o que podría colaborar en la parte del análisis de las estrategias corporativas para mejorar o para posicionar la imagen de la empresa creo que las que él plantea estrategias empresariales en términos de imagen publicitaria de todo eso está muy bien relaciones públicas y también él plantea la estrategia de ventas corporativas sobre lo que leí en su resumen creo que están bastante bien definidas y son esas o sea que no es mucho más lo que yo podría decir pero sí creo que podría ser un aporte en otro ámbito desde qué punto de vista creo que esa formulación en general tanto la estructura divisional y por departamento como la estrategia destinada a posicionar mejor una empresa en términos de imagen corporativa también se insertan dentro de estos filtros filtros que son con los que tienen contraen enormes vínculos primero que nada hay que decir que las empresas estas estrategias cambian estas estrategias para posicionar la imagen si bien tienen un diseño genérico que probablemente es norteamericano que como tiene como él lo mostró ahí tiene presencia en distintos países además en la sede corporativa fundamental entonces habría que ver en qué medida esos discursos o esas estrategias para posicionar la imagen de la empresa y de alguna manera calmar algunos ánimos que se suscitan por la por la esa relación compleja que hay entre empresas multinacionales y la política centroamericana en todo el periodo no olvidemos que no solo se habla de empresas bananeras se habla de estados bananeros es decir que quedan capturados por el poder o por la influencia de estas empresas durante este periodo entonces yo sugeriría ampliar el marco de análisis es lo que tiene que ver con la parte de contexto previa o sea no lo que lo que es el grueso sino que la parte previa ¿por qué lado? yo sugeriría ampliarlo por el lado de la como esta este esquema general que sugiere Charler y que otros han insurrecido tiene que ser adecuado en función de los fenómenos de demanda o de mercado que definen la naturaleza de la empresa es decir una empresa que se dedica a recolectar bananos y a exportarlos no es lo mismo que una empresa que fabrica animales son totalmente distintos y por lo tanto tiene una estructura de una forma de organizar la producción distinta a la que tiene una empresa que fabrica neumáticos entonces eso hay que decirlo porque ¿y dónde están los mercados? ¿el mercado de los bananas dónde está? ¿eso se vende en Centroamérica o se vende en otros países? entonces la estructura de los mercados es clave porque ¿con quién compite? ¿a qué precios? ¿cuál es la demanda? ¿cuáles son los distintos momentos de la demanda a lo largo del siglo XX? no olvidemos que en un periodo además es un periodo largo entonces el momento histórico está situado entre dos extremos que el fin de la crisis o por lo menos se inicia con la Gran Depresión de los años 30 y culmina cuando ya están estallando por todos lados movimientos de orden revolucionario movimientos de liberación nacional que culminan con la revolución cubana en el año 59 es decir es un periodo extremadamente convulso donde además se ensayan distintas políticas exteriores de Estados Unidos entonces hay un elemento de contexto que hace que esos diseños generales habría que buscar cómo se tradujeron en cierto momento en algunos matices específicos y luego están los elementos que me parecen los más enriquecedores que tienen que ver con los elementos de la oferta es decir factores de oferta los factores de oferta ¿con qué tienen que ver? tienen que ver con que la naturaleza de la actividad productiva se organiza de manera distinta en cada país dependiendo de elementos como cual las dotaciones de factores productivos no todos los países tienen las mismas dotaciones de factores productivos así el mismo digamos los recursos naturales disponibles la disponibilidad capital y el tipo de capital humano así ¿cuáles son el tipo de trabajadores qué capacidad tienen? eso varía ahora en general hay elementos en común porque por algo la empresa se despliega en varios países de la zona con una estructura más o menos similar sin embargo hay adecuaciones específicas entre países no es lo mismo cómo se posiciona esta empresa en qué sé yo en Honduras que en Nicaragua o no sé en El Salvador ahí Luis sabrá bien cuáles son las diferencias pero hay diferencias entonces y lo fundamental de todo eso es que en algunos lugares se va a hacer un uso más intensivo de un factor productivo y menos intensivo de otro factor productivo en algunos casos el factor de trabajo va a ser más abundante y más barato en otros casos no acepta la abundancia tan barata en otros casos va a haber recursos naturales más explotables depredables digamos con más facilidad en otros casos no tanto eso hay que ver en algunos casos va a haber un sistema financiero una plaza local que va a proporcionar crédito en otros casos la disponibilidad de capital va a ser distinto en algunos casos el sistema educacional va a proveer de un capital humano más superior relativamente en otros casos entonces la forma como se dan estos factores productivos hace que los precios relativos también sean distintos por lo tanto al organizar la producción en cada uno de los países una de las cosas que debería incorporar estos mensajes corporativos que salen de la empresa hacia afuera es de alguna manera justificar por qué se organizó la producción en tal manera por qué los precios relativos son esos y por qué se hace un cierto uso de los factores como se hace y de ahí se deriva un asunto que es súper importante que es por ejemplo porque como las dotaciones de factores y los precios relativos finalmente condicionan las estructuras de costo entonces ¿qué es lo que tenemos en general? la lógica general es esta cuando tú tienes trabajadores abundantes y poco cualificados se hace un uso más intensivo de ellos por un lado y por otro lado tienes una naturaleza pletórica no es cierto abundante que te permite también depredarla sin ningún costo perfecto y tenemos una disponibilidad de capital reducida porque no hay un sistema financiero desarrollado o consolidado en el país por lo tanto tú el capital lo traes de afuera y eso lo convierte en tecnología ahí entonces claro eso señala inmediatamente ciertos lugares ciertos locus para los que participan dentro del proceso productivo así los trabajadores van a recibir salarios bajos está claro porque la forma como compite a través de una estructura de costos de tipo de empresa es pagando poco depredando mucho y vendiendo un producto que es relativamente barato en un mercado donde sabe que se puede posicionar ese producto y de ahí vienen también otros fenómenos como por ejemplo las brechas las brechas de poder y de ingreso al interior de la misma empresa no es lo mismo digamos dentro de la planta directiva dentro de los grupos profesionales que dentro de los grupos que cosechan y que están en los lugares más bajos que normalmente son los más masivos ahí hay unos gaps y unos skills premium gigantescos unas brechas gigantescas de poder de renta de todo y por otro lado y ya terminando quizás eso que tiene que ver con los costos podríamos llamar naturales de producción ahí me parece súper interesante la propuesta de Luis en el sentido de incorporar a eso también y eso creo que vale la pena abundar un poquito los costos de transacción asociados al entorno institucional que acoge esta empresa no es lo mismo un entorno institucional donde hay una instadura férrea de 30 años que un lugar donde que se yo hay gobiernos que más o menos se están rotando en forma podríamos decir pacífica y regular cada 6 años 5 años no es igual los entornos institucionales son extremadamente influyentes y que y que costos son los más más involucrados primero que nada el acceso y la protección de los derechos de propiedad este es un costo de transacción altísimo en sociedades muy desiguales donde los derechos de propiedad están muy concentrados y la mayor parte de la población no tiene derechos de propiedad ahí se da una situación inmediatamente muy explosiva luego la estabilidad y el cumplimiento de los contratos en este tipo de sociedades normalmente lo que ocurre es que los contratos son muy frágiles y por lo tanto hay que buscar fórmulas poco ortodoxas para hacerlos cumplir sí creo que ah no estoy pasado uy estoy súper pasado ya disculpa pero trato de terminar entonces los listos nomás tenemos el acceso a información también es bien complicado y luego tenemos unas barreras de entrada realmente muy elevadas ahora normalmente ¿qué es lo que ocurre con estos términos? estos países albergan prácticas o entornos institucionales que de alguna manera tratan de resolver esos problemas pero a veces también configuran escenarios extremadamente hostiles ¿cuáles son? un escenario de mucha corrupción porque está extendida de la corrupción es una práctica inveterada y masiva papeleo o sea por todos lados burocracia de mala calidad bajo nivel de profesionalización sistemas políticos muy débiles no hay sistemas de partidos y un estado con unas capacidades que no ni se arrense entonces cuando las empresas internacionales de este tipo se tienen que situar en países que tienen estas características traen un esquema que es el que tú defines ahí en general discursivo pero eso después se adecua dependiendo de las estrategias que tienen para entrar a interactuar con los factores reales del entorno institucional de acogida entonces este entorno institucional de acogida podría eventualmente hacerlos cambiar de una manera brutal algunos giros discursivos que podrían tener desde el origen y por otro lado no sé si hay diferencia entre países el país que está más jodido o que está más corrupto obliga a hacerse estas prácticas de compra de votos de políticos de influencia de jueces distintos hay diferencia entonces hay diferencia de cómo se implantó y cómo elaboró estas políticas estos discursos entre países dependiendo de cómo se dio eso es lo que a mí se me ocurre y disculpa la tardanza de Ignacio no me di cuenta muchas gracias Mario creo que tendríamos un pequeño espacio para que Luis pueda reaccionar quizás a este a las observaciones que hace Mario revisa sí sí claro muchas gracias por las observaciones sí digamos como el proyecto todavía está en desarrollo hay algunos aspectos que verdaderamente me ayudan más a profundizar en el análisis sí le puedo adelantar que los aspectos que la compañía identificó para diferenciar los países y que al menos desde la revista Unifritico ellos tomaban mucho en consideración era el papel de los estados y específicamente lo que era la legislación laboral y la cuestión impositiva los impuestos porque por ejemplo cuando se da el golpe de estado en Guatemala y la compañía quiere indicarle a sus socios a sus accionistas que es lo que había ocurrido uno de los principales argumentos que utiliza la compañía es que por ejemplo en Costa Rica nosotros hemos tenido una muy buena relación con el gobierno hemos pagado más impuestos nos hemos ajustado a la legislación laboral que después de los 40 habían ellos aplicado pero con el gobierno guatemalteco no pudimos tener esa conversación ni ese alcance y si es muy digamos importante esto de que el banano se consumía en Estados Unidos primordialmente pero para el caso centroamericano yo si me he dado cuenta que la compañía hizo mucho esfuerzo en identificar esa importancia ¿verdad? de que por medio de la producción de bananos que era llevada hacia los Estados Unidos Estados Unidos traía a Centroamérica tractores refrigeradoras lo que ellos llaman el conocimiento útil ¿verdad? que era la agricultura científica etcétera etcétera pero si me la verdad que me gustaron mucho las observaciones creo que si tengo que ponerle bastante atención a eso sobre todo a la hora de analizar las fuentes y si tratar de dimensionar mejor que Centroamérica ¿verdad? y para esa época los países tenían diferencias algunas bastante importantes ¿verdad? en el caso de Costa Rica digamos que fue un gobierno relativamente más estable entre comillas a diferencia de lo que fue Guatemala Honduras principalmente muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias Mario pasamos a la segunda ponencia o exposición de esta tarde quien expone es Margarita Vélez y su trabajo se llama La Transición desde Otras Miradas y Espacios Memorias y Violencia Política en Chile y Colombia Margarita es magíster en Psicología Social en Colombia y te asista del Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile su investigación doctoral se llama Memorias de Actividades sobre Procesos Transicionales los Casos Chilenos y Colombianos y lo dirige Isabel Piper Shafir está vinculada con el Programa de Psicología Social de la Memoria de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad y del Grupo de Trabajo Memorias Colectivas y Prácticas Transistencia de Claxo va a comentar el profesor Andrés Canzimance de la Universidad Nacional de Colombia lo presento cuando Margarita termine de su exposición adelante muchas gracias Ignacio por la presentación muchas gracias por la invitación bueno es un enorme placer estar en este espacio y además una enorme responsabilidad ser la única mujer en esta sesión voy a compartir pantalla para presentar unas diapositivas y bueno tengo un texto preparado que me sirve para regular el tiempo así que trataré de ser muy concisa bueno esta presentación retitulada la transición desde otras miradas y espacios y recoge algunos de los resultados preliminares de una parte de la investigación que estoy desarrollando en el marco del doctorado en estudios latinoamericanos del centro de estudios latinoamericanos de la universidad de Chile la tesis se titula memorias de activistas sobre procesos transicionales los casos chileno y colombiano y es una investigación que estoy desarrollando como parte también de las discusiones con el programa de psicología social de la memoria de la universidad de Chile en el que estoy vinculada y en el que también desarrollamos una investigación en la que nos preguntamos por las memorias de la violencia política de activistas que la usaron como forma de lucha en la transición de la dictadura cívico-militar a la democracia en Chile bueno esta investigación se sitúa en una intersección entre el campo de las transiciones y la memoria colectiva siendo abordadas desde una perspectiva crítica la noción de transición se ha vinculado con la experiencia de sociedades que aplican medidas que buscan pasar de la violencia a contextos dictatoriales conflictos armados u otros a la posviolencia de acuerdo con Luna Follegati en el lenguaje político se ha instalado la idea de que luego de un periodo de inestabilidad debe venir uno de estabilidad es allí donde se ponen en funcionamiento un conjunto de discursos y saberes que forman parte de un paradigma transicional es decir un paquete de herramientas lenguajes y prácticas que sirven a las distintas sociedades en tránsito para la gestión de los legados de la violencia y la construcción de nuevas sociedades donde esta no tenga cabida las transiciones dice Alejandro Castillejos se fundamentan en una doble promesa por un lado la de dejar atrás la violencia y por otro la de construir una nueva sociedad democrática en paz unida reconciliada etcétera es así como la operación fundamental de estos discursos y saberes es situar en el pasado la referencia a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esos periodos que se intentan superar en estos procesos el campo de la memoria colectiva se sitúa en un lugar privilegiado bajo un interés particular por el recuerdo de aquellas violencias producidas en los pasados violentos en Chile por ejemplo en este campo hay un marcado de énfasis en las memorias de la dictadura y en Colombia en las memorias referidas al conflicto armado el interés suele estar puesto en esos periodos concretos dejando por fuera el interés por otros contextos otras memorias y otras voces el trabajo que vengo realizando sobre transiciones y memoria busca constituirse en la lectura crítica de la transición política chilena y la colombiana respecto a la transición de la dictadura cívico-militar a la democracia en Chile en los años 90 y la transición al posconflicto en Colombia a partir del proceso de paz con las FARC por tanto en este trabajo se propone un doble desplazamiento por un lado el análisis se realiza a partir del interés por comprender cómo se construyen las memorias de estos procesos proponiendo un desplazamiento en el campo de los estudios de memoria al centrarnos ya no en las memorias del pasado violento ni en las memorias del dolor sino en memorias de activistas que desde sus luchas territoriales se posicionan críticos frente a estos discursos transicionales el otro desplazamiento consiste en que no se trata de un análisis de los procesos de cambio político o del aparataje institucional que se configura en momentos de transición ni en las condiciones macropolíticas que explican su desarrollo y en las conexiones entre países sino de los sentidos en torno a estos que se construyen desde lugares específicos del entramado social en esta investigación asumo una concepción de las transiciones desde su carácter procesual entendiéndolas como procesos inestables y ambivalentes que transforman las dinámicas de relaciones en las sociedades estas se producen en contextos históricos y sociales concretos y articulan elementos y fuerzas del pasado que se hacen presentes en ellos asimismo adopto una concepción de memoria colectiva como práctica social política y cultural que se hace en el presente desde esta perspectiva la memoria se produce a través del lenguaje y es con este que se edifican mantienen y comunican sus contenidos y significados desde esta concepción de memoria asumo su carácter político considerando esa dimensión política en dos sentidos por un lado la memoria tiene un potencial resistente en el sentido que las luchas políticas pueden hacer uso de ella para la transformación social pero también en el sentido de que éstas tienen efectos de poder y dominación la pregunta que orienta esta investigación es ¿qué memorias construyen activistas en torno a los procesos transicionales en Chile y Colombia? aunque la investigación doctoral tiene otras dimensiones en este espacio solo voy a referirme a algunos resultados del objetivo específico 2 en el que busco reconocer y analizar memorias construidas por activistas en torno a los procesos transicionales en la sociedad chilena y colombiana este es el esquema general de la propuesta de la investigación el diseño metodológico es una investigación de tipo cualitativo en el primer objetivo me interesa caracterizar los discursos hegemónicos de lo transicional y en el segundo objetivo estoy haciendo producciones narrativas con activistas que como ya les he comentado se posicionan críticos frente a estos discursos en ambos países ahora les voy a contar un poco en qué consiste la metodología de las producciones narrativas para pasar a presentar algunos de sus resultados las producciones narrativas son un dispositivo metodológico que permite la construcción de narrativas a partir de las cuales los sujetos y comunidades organizan sus experiencias y dotan de significado los objetos y sujetos que cohabitan en ellas son una herramienta que permite conocer experiencias individuales o colectivas desde una perspectiva situada tomando la noción de conocimiento situado de Donna Haraway localizando desde dónde emergen los saberes en tanto que hay sujetos que se relacionan íntimamente con ellos bueno el procedimiento para realizar las producciones narrativas consiste en estos cuatro pasos que pueden ver en esta gráfica que no voy a comentar para poder pasar a los resultados bueno esta metodología de las producciones narrativas bueno no este trabajo de las producciones narrativas ya está finalizado ya está cerrado y en este momento se encuentra publicado un texto que se titula memorias polifónicas de tránsitos políticos que si desean revisarlo pueden verlo a través de este código QR que está acá en la pantalla en este momento y se conforma de cuatro producciones narrativas que fueron elaboradas con dos activistas en Chile y dos activistas en Colombia las narrativas de Colombia se titulan transitar hacia el cuidado y su autor es Luisa García y otra de las narrativas se titula desde el barrio y su autor es Davinson Zapata en Chile las narrativas se titulan en los 90 luchamos bailando y su autor es Francisca Fernández y una cigarra que sigue cantando y su autor es Roberto Carrera bueno el análisis de las producciones narrativas que he elaborado hasta el momento se divide en tres ejes en el primer eje tensionando tensionamiento y fracciones de la noción de transición encontramos algunos elementos interesantes que permiten como lo anuncia el título difractar producir nuevos saberes y nuevas ideas en torno a la noción de transición estas memorias nos proponen miradas que difractan la noción hegemónica de transición en primer lugar en los análisis de las producciones narrativas se habla de múltiples transicionalidades en el sentido de que no es posible pensar estos procesos como únicos o lineales en el caso de Colombia las narrativas sostienen que para comprender el proceso de transición hacia la paz o el postconflicto es fundamental considerar que los procesos actuales deben ser entendidos bajo la lógica de distintas capas de memoria en las que se superponen múltiples formas de violencia pero también distintas experiencias de negociaciones con actores armados diversos el proceso que se vive en el país en los últimos años no obedece a una transición lineal sino que se configura de manera compleja respecto al pasado por otro lado mientras los discursos transicionales se erigen como momentos de ruptura respecto al pasado en las narrativas encontramos una referencia a las rupturas respecto a ciertos registros pero principalmente hay una alusión a la idea de continuidad respecto a las narrativas construidas en Chile es posible afirmar que las memorias que construyen las activistas sobre la transición a la democracia comparten una visión crítica de dicho proceso destacando el hecho de que nunca estuvieron de acuerdo con el pacto transicional en estas narrativas se señala que más que un proceso de cambio lo que ocurre es una operación de continuidad y profundización del modelo neoliberal impuesto en la dictadura las activistas se posicionan como escépticos frente a las promesas y expectativas de democratización que se prometen en la campaña por el no en el plebiscito del 88 no se suben a la caravana de la victoria pues rápidamente se dan cuenta que la transición solo radicalizaría y profundizaría las inequidades y violencias producto de dicho modelo señalan que la transición continúa la violencia de estado que viven y experimentan en sus cuerpos como sujetos disidentes en este contexto asimismo problematizan las diferencias entre dictadura y democracia preguntándose qué distingue una de la otra otro elemento que se tensiona en las narrativas es la idea de paz y de democracia siendo este el etos que orienta ambas transiciones en las narrativas hay una amplia problematización respecto a lo que significa la idea de paz para Colombia y en Chile se plantea que en transición no se cuestiona qué tipo de democracia se construye la transición para las activistas en Colombia genera esperanza pero a la vez una gran desconfianza en una de las narrativas se establece una relación entre paz y pacificación a propósito de sus recuerdos sobre un proceso de pacificación en la comuna 13 de Medellín Colombia en las que fueron asesinados detenidos y desaparecidos importantes líderes sociales por tanto se preguntan por el significado de la idea de paz en el contexto transicional en tanto que esta no puede equipararse a la idea de control social por otro lado en las cuatro narrativas también hay una dimensión propositiva es decir no solo hacen un cuestionamiento a la forma como se entienden las transiciones sino que están repensando cuáles deberían ser los horizontes políticos de estas en Colombia se plantea la idea de transitar hacia el cuidado de la vida argumentando que las fuerzas políticas transicionales continúan produciéndose desde una lógica heteropatriarcal que se caracteriza por políticas de control y militarización de los territorios por tanto se propone considerar las distintas experiencias a nivel local y comunitarias y de los distintos activismos que nos enseñan sobre prácticas de cuidado refiriéndose a una noción de cuidado más allá del ámbito privado se trata del cuidado de todas las formas de vida otro de los argumentos para realizar una relectura de lo transicional es a partir de la idea que éstas suelen caracterizarse por ser verticales es decir por construirse en políticas que se construyen desde las élites la pregunta que se formulan las narrativas es ¿qué pasaría si se invierte ese orden? si los tránsitos se producen de abajo hacia arriba y abriendo posibilidades de construir colectivamente ese proyecto la lógica que tienen los procesos transicionales por tanto es la imposición de un proyecto de futuro y por último un eje que me parece importante incluir en este momento a propósito también de lo que está ocurriendo en Colombia son las vinculaciones de las producciones narrativas sus propuestas de futuro y los estallidos sociales tanto en Chile como en Colombia las narrativas que realiza en Chile se produjeron justo en el contexto del estallido social entre 2019 y 2020 por eso en ambas aparece la referencia y la vinculación de este momento con sus memorias de la transición en una de las narrativas se analiza el eslogan no son 30 pesos son 30 años para plantear que las memorias que se ponen en juego en el estallido apelan directamente a la transición argumentando que en esta se consolida el modelo neoliberal y todas las violencias estructurales que este supone mostrando nuevamente que la transición no significó el fin de la violencia como es su promesa por otro lado se argumenta que las luchas sociales de hoy no pueden ser pensadas sin reconocer las trayectorias de los activismos y de politización en Chile en estas narrativas se tensiona la idea que circula en ciertos espacios académicos de que la transición en Chile en la transición en Chile no ocurre nada en términos de movilización y se refieren a las luchas contra el modelo neoliberal y las resistencias al mismo desde entonces por tanto plantean que para poder entender el estallido social hay que hacer memoria de las luchas en el país desde entonces por último se argumenta que este estallido en Chile abre una nueva posibilidad de pensar otros futuros posibles sin embargo atender a las memorias de la transición permite ver que estos proyectos de futuro deben ser construidos colectivamente desconfiando de las élites políticas los partidos tradicionales y sus pactos por otro lado en Colombia justo ahora estamos asistiendo un nuevo estallido social producto en principio de una reforma tributaria que presentó Iván Duque en un momento en el que el país está en una crisis económica enorme producto de la pandemia y la mala gestión del gobierno actual Duque y su partido de gobierno llegan al poder construyendo un relato en el que se problematiza el acuerdo de paz y al desaparecer del escenario político de las FARC se hacen más evidentes las desigualdades sociales así como la negligencia y desidia del Estado al mirar las motivaciones de la gente para salir a la calle desde el pasado 28 de abril hace 15 días no solo aparecen demandas vinculadas con la reforma tributaria sino también con el incumplimiento de los acuerdos de paz el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales la fumigación con glifosato el tema del fracking el tema de las universidades públicas y en largo etcétera las narrativas de Colombia señalan justamente que en la transición al posconflicto no se cuestiona desde sus fundamentos las violencias estructurales producto de un modelo económico y político de corte neoliberal en las narrativas se argumenta que estas políticas no están orientadas hacia el cuidado de la vida y desde las bases sociales y que un tránsito hacia la paz debería suponer un giro en esa dirección muchas gracias muchas gracias margarita estamos discutiendo problemas del presente presente y comenta esta esta exposición Andrés Canzimance que es doctor en antropología y trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia profesional investigativa enfocada en el cuidado psicosocial a profesionales que trabajan con víctimas de la violencia construcción de paz memoria histórica derechos humanos movimientos sociales migración forzada atención psicosocial y reparación integral a víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia es integrante del grupo de investigación conflicto social y violencia del centro de estudios sociales de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es diputado de la asamblea departamental de Putumayo desde donde nos conversa en este momento por favor muy buenas tardes un saludo nuevamente para ustedes y gracias por la invitación usualmente hemos entendido que los procesos de asignación a los sentidos de sentidos a los pasados violentos están directamente relacionados con el fortalecimiento de las democracias con la posibilidad de que las sociedades que han pasado por una experiencia de guerra dictadura o conflicto interno muchas veces prolongado y doloroso como es el caso colombiano pongan un punto final a la violencia cabe también destacar que esa asignación de sentidos busca instaurar un deber ético y moral que podría recogerse en frases como el nunca más o en ese anhelo de las garantías de no repetición que muchas víctimas a lo largo y ancho de distintos países en el mundo han venido expresando no es cierto todo esto por supuesto va acompañado de una serie de dispositivos de memoria y de esclarecimiento histórico por eso se tienen en varios países que han transitado museos de memoria comisiones de memoria informes nacionales de memoria tribunales de la verdad también en este contexto de asignarle sentido a los pasados violentos pues se empieza a promover bastante el tema de los derechos que tienen las víctimas principalmente a la verdad la justicia y la reparación bajo estas particularidades de lo que podría implicar una transición es que se han ubicado algunos de los principales trabajos académicos sobre la memoria tanto en Chile como en Colombia menciono esto a modo de una pequeña introducción porque la ponencia presentada por Margarita Vélez nos invita a problematizar esta mirada usual de los trabajos de la memoria como ella misma lo plantea se ubica en intermedio de lo que implica la transición y lo que implica la reconstrucción como tal de la memoria al enfocarse de manera crítica frente a lo que implica una transición para un grupo de activistas que vivieron esa experiencia de tránsito en Chile y en Colombia se revela que ese anhelo de ponerle fin a la guerra de construir democracia de instaurar el nunca más no es tan sencillo de lograr o no ha sido percibido como un asunto real al menos por estas personas que tienen un rol de activismo como nos lo comparte ella en su texto ¿no es cierto? esto evidencia que frente a los trabajos de la memoria entonces existen más zonas grises de las que hemos podido identificar existen más disputas más tensiones de los que hemos querido ver seguramente a través de ejercicios de documentación reflexión y análisis entonces la misma autora lo menciona en su texto y ahorita en su exposición cuando plantea por ejemplo en algunos apartes advirtiendo que la transición no significó por ejemplo el fin de la violencia y eso es un poco lo que yo quisiera resaltar de este trabajo porque considero que es un gran aporte que nos permita ver estos elementos porque tendemos a idealizar quizá con un anhelo profundo de ponerle fin a una guerra a idealizar estos procesos ¿no? y creo que enfocarse en el tránsito y problematizarlo y recuperar voces de activistas que son críticos frente a estos procesos y que logran identificar que muchas veces los procesos de transición son impuestos o son de arriba hacia abajo pues yo creo que nos aporta muchísimo al campo de los estudios sobre las memorias y al campo de esto que podríamos denominar la asignación de sentidos a los pasados violentos ¿no? incluso cuando trae a colación las experiencias más recientes de la movilización social tanto en Chile como en Colombia estos estallidos pues justamente también podemos ver ahí otro argumento más para enfatizar que no necesariamente ponerle el punto final como sucedió en Colombia con la firma del acuerdo pues se resuelven los grandes problemas estructurales que tiene un país como el nuestro o que tiene Chile que es el otro caso que ella está usando ¿no? ¿por qué? porque estos estallidos sociales están reivindicando cosas que se esperaban ya estaban superados con la firma por ejemplo del acuerdo de paz y les doy solo un pequeño ejemplo en el acuerdo de paz se definió un punto que tiene que ver con la solución al problema de las drogas y eso significa que cientos o miles de campesinos firmaron con el estado con el gobierno nacional una especie de contrato social en el que se comprometían a erradicar de forma voluntaria los cultivos de coca y de repente el estado les ha incumplido y entonces ahí vuelven y estas memorias del conflicto vuelven a aparecer y estas reivindicaciones vuelven a aparecer entonces eso me parece fundamental de esta apuesta que hoy estamos aquí discutiendo y compartiendo ahora en términos ya para ir redondeando mi idea solo quisiera llamar la atención sobre cuáles son las particularidades de los procesos de asignar sentidos a los pasados violentos en un país como Colombia y es que y esa es la principal diferencia que podríamos encontrar en el caso colombiano frente a otros procesos de transición a las vías democráticas y es que aquí en Colombia la memoria histórica como la conocemos empezó a construirse en medio de la guerra es decir no como en Chile que termina la dictadura y empiezan estos ejercicios a reconstrucción de la memoria de creación de informes de las comisiones aquí en Colombia se da en un contexto de guerra y además viene como ella misma lo decía cuando se pregunta bueno y qué tal si estos procesos no son jalonados mejor de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo pues fíjese que me parece muy interesante porque en Colombia uno podría decir al menos frente al tema de la memoria que se impulsó de abajo hacia arriba porque fueron las mismas víctimas sobrevivientes de distintos hechos violentos los que empezaron a construir la memoria ¿por qué? porque ellos decían no podemos darnos el lujo de esperar a que en Colombia se firme el acuerdo de paz porque nuestra memoria está en peligro porque siguen asesinando a líderes lideresas a sabedores a sabedoras entonces ahí yo diría que quizá si aislamos un poquito el caso colombiano y nos y profundizamos sobre cuáles son esas particularidades que implica la memoria para un país como este ahí uno podría decir inició esta transición de abajo hacia arriba y mire todo lo potente que es porque ni siquiera en el momento de la historia del país con el paramilitarismo más fuerte la memoria dejó de producirse en Colombia disminuyó su producción por supuesto porque el paramilitarismo lo frenó porque los paramilitares estigmatizaron porque silenciaron sin embargo la memoria se siguió construyendo aún en medio de la guerra yo creo que esa particularidad habría que exaltarla muchísimo para el caso colombiano porque la memoria en este país incluso empezó mucho antes de esa de esa de esa tarea institucional que conocemos actualmente con el Centro Nacional de Memoria Histórica que se crea con una ley que es la 1448 que es la ley de las víctimas o que inició incluso con otra ley que es la ley de justicia y paz en el año 2005 cuando se empezó a negociar con los paramilitares entonces yo creo que ahí hay unos elementos valiosísimos para ver esto esta idea de que qué pasaría si se invierte ese orden nos dice Margarita yo creo que el caso colombiano si lo bajamos a estas dinámicas de la memoria se empezó a construir de abajo hacia arriba claro que ahora estamos en un contexto donde la memoria se ha institucionalizado y quizá también eso también tendría que ser un punto de referencia en este proceso de indagación sobre los tránsitos finalmente quiero resaltar lo interesante que resulta la propuesta metodológica adoptada al menos para el objetivo número dos las producciones narrativas para mí es nueva esta apuesta metodológica veo que es una estrategia de documentación y escritura muy potente en el que los sujetos de estudio tienen una alta incidencia y protagonismo y eso es muy valioso me imaginaba un poco el ejercicio que propone Joan Rapaport la antropóloga norteamericana sobre la escritura colaborativa o incluso sobre estas propuestas más sociológicas como la de Orlando Falsborda con la idea de la investigación acción participativa por ejemplo entonces creo que eso es fundamental y qué bueno que podamos contar con estas narrativas de personas que aún en medio de esta transición siguen siendo críticas a un sistema a un modelo de Estado y creo que ahí hay una riqueza enorme porque nos permite entender por un lado que el tránsito y la memoria colectiva es un campo de disputa y lucha permanente como ya lo decía Elizabeth Yelin pero también nos permite no digamos ponerle contenido a una realidad que se ha vivido en todos los países que han transitado hacia formas más democráticas de resolver las diferencias porque muchas veces nos paramos en esos polos de idealizar quizá con el anhelo vuelvo y lo planteo de esta manera de que ya queremos el punto final pero qué bueno que existan estudios como estos que nos permiten cuestionar que nos permiten ampliar la mirada y ver lo complejo que realmente lo complejo que resulta cualquier transición en un país y en una sociedad muchas gracias muchas gracias Andrés Margarita no sé si quieres reaccionar al comentario muchas gracias Andrés por el comentario solo decir que bueno a propósito también de esto que dices de la de el proceso como ha sido como se ha configurado como el campo de la memoria en Colombia que tiene un enorme potencial en el sentido de que hay una gran cantidad de iniciativas de memoria que se han hecho de carácter no oficial es decir que vienen de abajo hacia arriba como dices tú yo creo que también el desafío es pensarlo o sea pensar cómo se configuran estos procesos también en una en una visión más compleja o sea más compleja que pensarlo de abajo hacia abajo o de abajo hacia arriba porque también si uno piensa por ejemplo las luchas por los derechos humanos que tuvieron lugar en el cono sur por ejemplo incluso en la misma dictadura las luchas por la verdad las luchas por la justicia también inciden en la construcción de estas políticas de memoria que se configuran en el proceso transicional entonces entendiendo también bueno que las las producciones narrativas y en el fondo lo que les presento como resultados forma parte también de los posicionamientos y de los las afirmaciones o los análisis que hacen las activistas asumo como un elemento de análisis interesante pero ese elemento de análisis también hay que ponerlo a discutir como dices tú con ese contexto que en el fondo también muestra que estas relaciones son más complejas que pensarlo también en esas lógicas digamos lineales eso muchas gracias muchas gracias Margarita muchas gracias Andrés pasamos entonces a la tercera exposición de esta tarde quien nos va a exponer es José María Castro su ponencia llamada paraíso democrático o socialista guerra de imágenes y discursos en la propaganda visual y la comunicación política en Nicaragua y Costa Rica entre 1979 y 1990 José María es máster académico en artes visuales de la Universidad de Costa Rica doctorando en historia entre la Universidad de Costa Rica profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica investigador del Instituto de Investigaciones de Arte y su línea de investigación son estudios culturales con énfasis en la historia de las imágenes historia del discurso y la propaganda historia de los artefactos va a comentar esta ponencia el profesor Leonel Delgado del Centro de Estudios Cultural Latinoamericanos de la Universidad de Chile lo presento en su momento José María gracias muchísimas gracias a todas y todos realmente muy agradecido por la invitación que hace la Universidad de Chile a mi persona bueno voy a compartir mi presentación espero que se pueda ver y bueno el tema mío es precisamente el conflicto el conflicto inclusive la la interacción de la propaganda y la comunicación política durante los conflictos centroamericanos y en específico el caso de Nicaragua y Costa Rica entonces el título sería paraíso democrático socialista guerra de imágenes y discursos en la propaganda visual y la comunicación política en Nicaragua y Costa Rica entre 1979 y 1990 bueno básicamente lo que me propongo es estudiar qué tipos de propaganda visual y comunicación política permítame un segundo ya y comunicación política se construyeron para los discursos oficiales electorales y subversivos en Nicaragua y Costa Rica durante la guerra fría y los conflictos armados del periodo citado propaganda es una palabra pues de uso común podríamos decir que la usamos para muchas cosas inclusive se le relaciona a veces con la publicidad pero realmente no son lo mismo la propaganda lo que trata de incidir en el pensamiento colectivo y por ende incidir en el accionar del individuo la justificación temporal de mi proyecto que está en camino es entre el año 1979 y 1990 en específico con el triunfo de la revolución sandinista y la derrota electoral del FCLN en las elecciones de 1990 la delimitación espacial por tanto estará propiamente perdón disculpe estará propiamente en esos dos países y se inscribe precisamente en el investigar las posibles estrategias políticas y de propaganda de otros países latinoamericanos y caribeños y europeos que influenciaron la propaganda del FSLN aquí hay un aspecto interesante que todavía no se ha podido probar pero existe la relación de la propaganda cubana en específico del desarrollo del cartel cubano en el cartel nicaragüense y eso es algo interesante porque es una forma de vincular el estudio histórico con respecto a otros saberes como por ejemplo el estudio de las imágenes y el arte entonces como les digo básicamente es el analizar la comunicación política y propaganda visual ¿verdad? para determinar la iconografía política en los discursos enfrentados y las visiones antagónicas sobre la democracia capitalista y la revolución socialista en estos dos países durante el periodo de la guerra fría voy a mostrarles la graficación de los tres capítulos principales del estudio nada más permítame quitar este asunto de zoom que me está estorbando perdonen ustedes ok bueno el capítulo número uno tiene que ver con la historia comparada desde los estudios transnacionales de la cultura política y comunicación política durante la guerra fría básicamente se van a analizar los antecedentes de la comunicación y propaganda ¿verdad? en función de una historiografía sobre la retórica del poder y su resistencia dentro de la cultura política en Centroamérica ahí se pretende entonces identificar los aspectos más relevantes o los procesos históricos en materia de cultura política en ese en ese periodo se están utilizando los temas de antecedentes de la reconstrucción de la comunicación política durante la guerra fría se analiza ahí mismo el discurso y estudios de casos en ambos bandos la propaganda y tendencias ideológicas investigaciones y reinterpretación de las fuentes primarias y como un nexo se está utilizando la historia de la comunicación y la cultura política en este primer apartado entonces las fuentes en el en el aspecto de paradigma cuantitativo se están utilizando archivos visuales y discursos de prensa escrita en ambos países en el paradigma cualitativo se está utilizando la interpretación fenomenológica de la cultura política y la comunicación política en centroamérica además de establecer lineamientos sobre la historia de la problemática variables indicadores comunes a la región esto nos dará una una historia de la subjetividad verdad de las subjetividades gracias a entrevistas en los tres países en este caso pongo tres países porque también se tiene la oportunidad de entrevistar cartelistas y gente dedicada a la propaganda en Cuba también verdad y lo que se intenta con ese estudio es encontrar un nexo un nexo que muchas veces no es evidente puesto que la ayuda a grupos subversivos siempre está velada verdad por un por un por un tinte de legalidad verdad con respecto al poder por ser contrainsurgente dentro de las variables tenemos como dependiente la historia política comparada verdad y la comunicación política durante la guerra fría que está muy bien delimitada por aspectos generales sobre todo la propaganda soviética de posguerra y como variable independiente tenemos una historia política comparada de la cultura y la comunicación en centroamérica desde los estudios transnacionales tenemos algunos indicadores que ya están establecidos como la la literatura de cultura política desde dos bloques desde dentro de la guerra fría un enfoque oficial de artículos y libros con temáticas relacionadas al conflicto en centroamérica y también tenemos el discurso político la acción político militar y la opinión pública dirigida por actores como la prensa y la iglesia católica en más adelante voy a explicar un poquito más por qué la iglesia está vinculada dentro de este estudio dentro de la estrategia metodológica entonces tenemos una clasificación y distinción de macro conceptos desde la historia política comparada a centroamérica en donde vamos a utilizar historiografía de las producciones literarias en el periodo de los conflictos armados análisis de similitudes presentes en políticas represivas de estado que prueban relaciones de causalidad análisis de entrevistas anteriores y captación de nueva fuente primaria en los dos países y por último el análisis de impresos prensa dossier movimientos guerrilleros de movimientos guerrilleros datos agregados aportados por investigadores anteriores bueno precisamente entonces el segundo apartado tiene que ver con determinar cualitativamente las principales características y objetivos de la estructura de la comunicación política en esos países en ese periodo específico aquí me gustaría resaltar la estrategia metodológica que se va a aplicar para ese análisis cualitativo del discurso primeramente bajo un macro concepto la construcción tipológica según los modelos teóricos de Pierce de Roland Barthes de Greimas de Debra y de Newman en donde se le va a dar mayor énfasis al trabajo de Debra con respecto a la logosfera el mundo de lo ideal y lo divino representado aplicado directamente al análisis de la construcción del arquetipo de nación la grafosfera como mundo de la cultura impresa en donde vamos a analizar el análisis de las similitudes presentes en la propaganda de estado algunos discursos que se repiten frases que se repiten la biosfera dentro del mundo del audiovisual y sobre todo de la imagen fija también que será el análisis de la correlación entre la imagen y el discurso mediante la neurolingüística aquí será tan importante tanto la imagen como la edición y la manipulación de la imagen para hacerla corresponder con el interés de la propaganda de cualquiera de los dos bandos ¿verdad? y por último se va a contrastar con el método de Erwin Panofsky de iconología e iconografía para establecer algún tipo de lineamientos específicos para construir esa tipología y narrativa de los procesos de propaganda en Costa Rica y en Nicaragua como tercer aspecto importante estaríamos hablando de la estructura ideológica del discurso que básicamente lo que es es un análisis del discurso y retórica política en la propaganda vamos a analizar en este apartado los actores la opinión pública y el papel de la prensa en la cultura política y como influencia a la sociedad ¿verdad? dentro de la temática interesa mucho en este punto la opinión pública como les digo el papel de la prensa qué se escribe cómo se escribe qué se omite esa información que está entre líneas y que se pierde en lo difuso a veces es mucho más importante que aquello que sí se escribe ¿verdad? y también los discursos de resistencia cómo se manejan esos discursos aquí será muy interesante por ejemplo si ven en la parte de indicadores en el discurso subversivo la influencia de las radios clandestinas y de los panfletos en el caso de Costa Rica en esos años la gente que estuvo soportando y apoyando la revolución sandinista antes de que llegaran al poder tenían que hacer panfletos de muy rápida manufactura y también deshacerse de ellos de manera muy rápida ¿verdad? entonces aunque estamos hablando de un conflicto a ambos lados de una frontera hay actores de ambas posiciones a cada uno de esos lados de la frontera ¿verdad? es importante también que ustedes sepan que como variable dependiente tenemos una estructura ideológica del discurso y la cultura en la comunicación política en ambos países ya establecida inclusive la influencia que tiene el gobierno norteamericano en todo este proceso de contrainsurgencia ¿verdad? y en específico el apoyo hacia los contras en territorio costarricense por último en este último capítulo tenemos como estrategia metodológica la caracterización del poder pastoral y el discurso desde Foucault y Sartre es esa validación que se da del discurso de propaganda desde el poder validándolo desde la autoridad pastoral eso es es importante porque gracias a ese tipo de construcción de slogans y de frases que movilizan grupos la gente tiene guerras fraticidas entonces no es detalle menor construir una propaganda un eslogan que movilice a la gente a tales niveles ¿verdad? sería importante también entonces la construcción de una matriz de análisis para efectuar comparaciones en discursos ya de manera un poco más tangencial pero creo que son importantes también desde el punto de vista económico social cultural y religioso entre otros cuando cito lo de religioso es importante para este trabajo que está en curso repito la teología de liberación y el papel de algunos sacerdotes disidentes de la iglesia católica pongo y muestro algunos ejemplos de propaganda ¿verdad? como ustedes pueden ver por un lado está el sentido patrio de defensa del territorio nacional muy presente por otro lado el discurso que es más emocional y que toca estructuras más más íntimas en las personas como por ejemplo el concepto de madre ¿verdad? no es casual no es inocente que se haya explotado tanto también la figura de la mujer guerrillera la mujer guerrillera que es madre ¿verdad? bueno y otra cosa que me gustaría también compartir con ustedes son los linderos de esta investigación que están construidos a partir de preguntas o cuestionamientos que uno se hace ¿verdad? al inicio de plantear una un trabajo doctoral uno de ellos son los orígenes y tipologías si se pueden establecer de las estrategias de comunicación política y propaganda visual que determinaron una iconografía específica que se explotó hasta el punto de establecerse como determinar una iconografía específica que se explotó hasta el punto de hay un micrófono por ahí abierto hasta el punto de establecerse como un canon para otras organizaciones subversivas también los modelos retórico visuales y de representación simbólica que se implementaron como son para la construcción de discursos enfrentados entre el macro concepto de democracia capitalista y la revolución socialista otra es por ejemplo cómo influenció la propaganda visual cubana soviética y norteamericana durante la guerra fría en el modelo semiótico estético de autoafirmación y resistencia revolucionaria cuáles fueron los mensajes y actores políticos que se representan en las caricaturas políticas por qué se utiliza el humor es un humor inocente es un humor que pretende concientizar a las masas es una forma de utilizar un discurso que es prohibido de manera oficial amparado en el humor este tipo de detalles son interesantes para ver cuán sutil son los mecanismos de la propaganda en ambos casos también como les decía muy importante el discurso político religioso ese choque que se da con la teología de la liberación y también la influencia de la CIA en la zona mediante una guerra cultural en donde se incrementa la respuesta de esa guerra cultural el financiamiento de también movimientos culturales contra la beligerancia de propaganda de izquierda en Centroamérica y bueno este por último dejo ahí mi contacto y les muestro una caricatura de un artista ya fallecido caricaturista muy importante en nuestro país don Hugo Díaz en donde muestra en tiempo real el los primeros inicios ¿verdad? del proceso de paz en Centroamérica como ustedes pueden ver aunque es una simple caricatura hay allí muchísimo muchísimo dentro de esas líneas que a veces se obvian eso básicamente sería mi presentación de proyecto muchas gracias José María y a continuación el profesor Leonel Delgado del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos comentará la presentación Leonel es profesor asociado de la Facultad de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile de origen nicaragüense y aquí desarrolla labores docentes y de investigación en el Centro de Estudios Cultural Latinoamericanos y el Departamento de Literatura obtuvo un doctorado por la Universidad de Pittsburgh ha centrado sus investigaciones en el modernismo hispanohamericano así como en el carácter diaspórico de la vanguardia centroamericana es autor de los libros Márgenes Recorridos apuntes sobre los procesos culturales y literatura nicaragüense del siglo XX y excéntricos y periféricos escritura autobiográfica y modernidad en Centroamérica actualmente está investigando las poéticas indigenistas centroamericanas Leonel por favor muchas gracias José María por la presentación creo que el el proyecto es bastante ambicioso y bastante necesario entonces en ese sentido este entusiasma y también este inmediatamente uno intenta como ver por dónde por dónde va a ir no este porque me parece bien complejo y eso es parte de su probablemente de la de la riqueza del planteamiento no de de este intento no de abarcar tantas cosas en un territorio tan pequeño y en un contexto que quizá ya nos hemos acostumbrado a sentir de una manera más testimonial en el sentido de lo que fue la revolución etcétera y la importancia que tuvo Costa Rica el territorio el espacio de Costa Rica en el momento del triunfo de la revolución y luego posteriormente en el proceso propiamente del desarrollo de la revolución en ese sentido voy a hacer algunas observaciones que me parece bien como más bien interrogaciones sobre lo que va a ser el desarrollo de este proyecto tan interesante en primer lugar quizá la cuestión de la localización este de la investigación en una historia transnacional más bien global ¿no? es decir como este contexto tan local por razones históricas se coloca en un ámbito de guerra fría lo cual involucra ¿no? a diferentes actores pero principalmente a a las potencias ¿no? los Estados Unidos y la Unión Soviética que todavía aunque en ese momento ya en transición hacia la agonía estuvo muy presente ¿no? en todo este ámbito quizá mi pregunta ahí sería o mi interrogación que quizá ayude un poco a contrastar el interés este transnacional de la de la investigación sería el lugar que tendrían las variables propiamente latinoamericanas ¿no? en el desarrollo de estos procesos de comunicación en el sentido de que por ejemplo durante la lucha contra Somoza fue importante no solamente Costa Rica sino que se estructuró toda una alianza latinoamericana que incluía México que incluía Cuba incluía a muchos a los países que en ese momento eran todavía socialdemócratas como Venezuela ¿no? es decir había toda una columna digamos este que aparte de las potencias de la guerra fría también ayudaron a estructurar ese ese esa este el desarrollo de esa de esa batalla ¿no? entonces en ese sentido la observación sería con respecto a no estructura no es capaz de estructurar este este esta constelación latinoamericana ningún ningún este acto digamos comunicacional de propaganda etcétera luego más adelante durante los años 80 se va a estructurar también el grupo contadora ¿no? que va a ser también bien importante en lo que fue esta guerra esta polarización política otro otro punto que me parece interesante también cuestionar este plantear este desde otro ángulo es cuando se se plantea la cuestión de la comunicación política y los discursos de Estado y los discursos como muy afiliados a la cuestión de la propaganda y por ejemplo cuando se busca la genealogía por ejemplo del cartel nicaragüense en el cartel cubano y luego en el cartel probablemente soviético hay ahí una genealogía quizá evidente sin embargo me parece que hay un aspecto interesante que no tiene que ver tanto con la cuestión de propaganda sino también tiene que ver con el aspecto estético quizá por una por una cuestión de interés profesional sería como interesante también ver la cuestión de cómo están involucrados unos aspectos estéticos fundamentalmente relacionados con las vanguardias que también ayudan a estructurar el por ejemplo el diseño del cartel en ese sentido quizá a la par de la cuestión de propaganda quizá sería como interesante también preguntarse por la cuestión que podríamos llamar de una manera más focalizar más desde el ángulo de la estética es también me parece muy otro aspecto que podría ayudar a un poco contrastar el foco de la investigación es el este este contraste este especie de simbiosis contrastante entre los dos países Costa Rica Nicaragua está de alguna manera articulada por una especie de mitología es decir como el pacifismo de Costa Rica frente al guerrerismo de Nicaragua la tradición democrática de Costa Rica frente a la tradición dictatorial de Nicaragua etcétera una una cosa y como esta especie de mitología instalada también sería como interesante estoy más en este punto estoy más o menos elucubrando si sería como interesante también ver si este tipo de simbiosis contrastante articulan de alguna manera también el este discurso este visual de propaganda esta guerra de imágenes que como lo llamó José María en su oposición y por último quizá un punto que tiene que ver con la cuestión de la guerra fría yo creo yo creo que allí es una dificultad metodológica que o sea no no nos concierne a todos los que de alguna manera trabajamos en algún momento estos temas y es como cuánto énfasis darle a la guerra fría o cuánto énfasis darle a procesos más bien internos o procesos propiamente de las naciones en el sentido de que si le damos todo el sentido a la guerra fría entonces pasamos a ser una especie de víctimas de la circunstancia una especie de víctima de la fuimos usados por las potencias para hacer una guerra etcétera etcétera y en cambio si le damos solamente una explicación a partir de procesos internos es decir la construcción en Nicaragua de una nueva sociedad el inicio de un proceso de autonomía etcétera etcétera y no vemos en la parte de la guerra fría tampoco es una explicación como totalmente válida entonces existe esa ambigüedad y es interesante en el caso de esta investigación concretamente cómo se va a proyectar este aspecto conflictivo en que ni todo es guerra fría ni se puede apartar la guerra fría como elemento explicativo eso serían los elementos que me gustaría señalar y de nuevo muchas gracias por la exposición muchas gracias leonel jose maría que reaccionar si bueno muchas gracias profesor delgado tiene usted mucha razón el objetivo a fin de cuentas es no no retratarse como siempre como el tablero de ajedrez de las de las potencias sino establecer que nosotros y nosotras pues somos también culpables de lo que construimos en esos años es asumir esa responsabilidad empiezo por el último punto que usted me expresa profesor porque yo creo que esa parte es necesaria es necesaria porque si no desde Centroamérica también estamos construyendo una invisibilidad de nuestro propio actuar verdad en ese momento de nuestra propia responsabilidad con el segundo punto de la estética tiene usted toda la razón yo creo que es inevitable que por la formación que tengo me interese vincular las artes visuales con la historia yo considero que la historia se puede vincular básicamente con todo desde la ciencia verdad hasta hasta la literatura el arte todo y y si habla usted muy bien que se puede establecer una una genealogía pero que hay un aspecto importante profesor y es que nosotros ponemos ese ese punto de color dentro de esa genealogía el afiche cubano por ejemplo aquí tengo un libro editado por el por el Inca sobre la los afiches cubanos el único que existe para mí esto es una joya existen muchos libros de cartel cubano inclusive editados desde Estados Unidos pero el cartel nicaragüense es algo que todavía no se ha estudiado a profundidad con con la verdadera importancia que tiene no solamente en ese momento sino aquello que repercute en el futuro dentro de la estética en toda Centroamérica y fuera de ella por último este profesor agradecerle sus sus comentarios a mí me interesa mucho la visión de un nicaragüense porque creo que tenemos los suficientes años para haber experimentado ambos lados de la frontera esto y pues encontrarnos gracias al encuentro de la Universidad de Chile yo lo celebro muchísimo muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias José María me voy a permitir decir que es realmente apasionante escuchar la variedad de temas la variedad de lugares la variedad de problemas que se han presentado esta tarde los diálogos como el que acabamos de presenciar que son que no en otras circunstancias probablemente no habríamos sido no habría sido posible para nosotros verlo le agradezco mucho a todos los presentadores y los comentaristas vamos entonces y no me aguanto decir que Leonel es el segundo nicaragüense más distinguido que ha estado en Chile después de Rubén Darío por cierto terminamos entonces esta sesión con una última ponencia que presenta Luis Cifuentes que es estudiante del doctorado en literatura de la Universidad de Chile su ponencia se llama El lugar del futuro neoliberal algunas respuestas de la narrativa chilena contemporánea al cierre del horizonte histórico Luis es licenciado en lengua y literatura hispánica con mención en literatura de la Universidad de Chile y magistra en literatura también por la Universidad de Chile ha investigado y publicado en cuestiones sobre teoría de la comedia y actualmente es estudiante del doctorado de literatura de nuestra universidad va a comentar su exposición el profesor Ronnie Viales de la Universidad de Costa Rica a quien presentaré en su momento Luis por favor Buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación mi ponencia se estructura en dos partes una parte teórica donde doy cuenta de los supuestos detrás de mi investigación sobre la narrativa chilena contemporánea y una parte de análisis donde aplico este marco teórico brevemente a dos autores chilenos actuales no tengo powerpoint de apoyo así que paso directamente a la lectura me gustaría comenzar desmenuzando ciertas ideas claves presentes y sugeridas en el título de esta presentación para entender los supuestos y las motivaciones que hay detrás del enfoque que he escogido para mi aproximación al análisis o estudio de la narrativa chilena contemporánea en primer lugar la necesidad de encontrar una mediación entre lo estético y lo político Perry Anderson señala por ejemplo que si bien no es posible identificar ambas actividades es necesario resaltar el elemento común que las une el compromiso con el juicio crítico o sea el deber de discriminar de acuerdo a determinados criterios entre distintas formas o sensibilidades ya sea en un caso entre distintas obras de arte o en el otro entre distintos modelos de sociedad el hecho de que no se identifiquen no quiere decir que no puedan ni deban relacionarse solo hay que encontrar la manera adecuada de hacerlo y cuál es esa para empezar comprender que la literatura como una actividad práctica no existe aislada fuera de lo social por mucho que su especialización o autonomía por los motivos que sea tienda en determinado momento histórico a sustraerle una clara o estatuida de dependencia o función social también entender que aunque haya motivo histórico para afirmar lo contrario no puede ser reducida a menos reflejo de su circunstancia histórica este último es por ejemplo lo que sostiene un teórico de la sociología de la literatura como lucha en goldman cuando concibe la novela como una mera transposición al plano literario de abro comillas la vida cotidiana en la sociedad individualista nacida de la producción para el mercado cierro comillas como contrapeso a esta afirmación perdón podríamos citar al mismo Marx según lo presenta David Harvey este último argumenta citando el capital que incluso las experiencias espaciales y temporales modificadas por la crisis económica financiera son solo condiciones necesarias para las debidas transformaciones culturales y políticas y que abro comillas las condiciones suficientes están más profundamente insertas en la dialéctica del pensamiento y en la producción de conocimiento internalizada cierro comillas es más el mismo desarrollo de la modernización capitalista basado en las sucesivas transformaciones en búsqueda de rentabilidad y beneficio afirma impide un análisis de dimensión cultural en términos mecánicos o reflejos puesto que esta misma base especulativa objetiva de las crisis rompe el nexo fundamental entre estructuras objetivas y subjetivas si no me daba malentender el objetivo del juicio crítico aquel momento de valoración de un texto literario exige reconocer la necesidad de esta relación entre lo literario y lo social sin identificar tampoco lo uno con lo otro pues la historia se infiltra en ambos asumiendo la premisa lucachiana de que toda forma literaria es también contenido en las condiciones históricas objetivas y no es posible dirimir sus límites dejando el futuro de las significaciones abierto esto es más o menos lo que va a entender Althusser cuando defiende la idea de causalidad estructural en contra de las relaciones mecánicas o expresivas entre los elementos de un sistema social en este caso para él todos los efectos provenientes de las relaciones entre los elementos de un sistema son inmanentes en el sentido de que no provendrían de una causa exterior a esas mismas relaciones dentro de la discusión marxista acerca de los niveles donde se le adjudica al económico un lugar principal como un código maestro del cual deriva la explicación y el significado de los niveles restantes entre ellos los fenómenos políticos legal y culturales Althusser replica que el sentido de la estructura no está constituido por uno solo de los niveles en este caso el económico sino que por el conjunto de las relaciones sociales este es el sentido en que esa estructura es una causa ausente considerando aquello la historia misma no es exterior al texto literario como una causa identificable con un nivel o sector de la sociedad al contrario no es posible situarla fuera del conjunto de las relaciones sociales como un todo de modo que no todos los niveles son expresiones del mismo y por lo tanto no todos los fenómenos culturales son exclusivamente comprensibles y modificables por su base económica social más bien cada nivel presenta una semi-autonomía a partir que solo es visible en sus efectos y nunca está presente de manera positiva algo similar se enuncia con la concepción de lo real lacaniano ese núcleo duro e impenetrable que resiste la simbolización y que en sí no existe pues solo se manifiesta en una serie de efectos y siempre de modo contradictorio o desfasado de ahí que para el análisis sobre lo social me valga de este último término sin embargo esto no significa dejar de lado el reconocimiento de la cualidad mimética fundamental de toda producción estética su estatuto cognitivo su relación vinculante con lo real entendiendo la actividad literaria como algo que forma parte de la historia mediante la elaboración y construcción textual de la misma sin desconocer el estatuto no representacional de esta última el vacío y la negatividad radical de lo real y sin identificar por tanto su presencia en algún nivel o dimensión de la realidad o con algún contenido particular su vinculación con el mundo es por un lado inevitable y por otro activa esto implica que como contenido o subtexto histórico lo real le sea inherente condenados condenados perdón como estamos todos a la sociabilidad de nuestra experiencia para someterlo a los cambios y transformaciones de las formas textuales por lo tanto así como no es posible un acto ideológicamente puro en el sentido de falsa conciencia tampoco el acto completamente desconectado de lo social lo que sí existe como afirma Frederick Jameson son omisiones desplazamientos represiones en torno a entre otras actividades similares que gestionan y contienen determinado significado social lo determinante de esta aproximación es que desacredita la posición moralista de quien sitúa el análisis cultural en términos de lo que es correcto e incorrecto o considerando la noción de ideología anterior de lo falso y lo verdadero tal como sucede con el concepto de ideología desarrollado por el joven Marx en el contexto de una crítica a la religión expuesto por Peter Berger como uno de los fundamentos para la construcción de una ciencia crítica a la literatura entre otras cosas por su capacidad de establecer una relación antitética entre objetivaciones intelectuales y lo social existe una ambivalencia de los productos culturales que permiten la coexistencia de lo falso y lo verdadero así como la religión es una ilusión que compensa en el cielo las frustraciones de la tierra también es síntoma de las causas de esas mismas frustraciones y una protesta implícita en contra de ellas ya que como dice Berger abro comillas en su forma alienada los ideales religiosos son un modelo de cómo debería ser la realidad cierro comillas corresponde al crítico extraer este momento de verdad presente en la sustancia ideal de los productos culturales que forman parte de una determinada condición social resumiendo entonces la literatura como práctica implica un proceso continuo donde por un lado existen condiciones heredadas dentro de las cuales los individuos son formados y por otro actividades donde esos mismos individuos contribuyen ya no solo reproduciendo estas condiciones sino también transformándolas como a fin de cuenta toda práctica es trabajo y este puede ser definido como un proceso de agregación sobre o más allá de lo dado conviene pensar nuestra visión de la literatura como una respuesta o reacción ante determinadas condiciones materiales en este caso el capitalismo multinacional antes que como un simple reflejo de ellas o una construcción absolutamente independiente el estudio de la narrativa chilena actual desde la desde la perspectiva materialista que espero sostener considera su relación con el mundo a partir del modo de representación el hecho de concentrarse en esta relación surge de la problemática que plantea el postmodernismo como lógica cultural dominante de nuestros tiempos la distancia radical entre sujeto y materia el principal argumento para justificar el postmodernismo como una categoría global y no solo como un concepto local propio de los países industriales avanzados como Estados Unidos donde se origina su sentido actual es la expansión asombrosa del mercado a nivel mundial en Chile desde la integración del neoliberalismo por parte de la dictadura militar esto es particularmente claro cada vez y con mayor rapidez tanto los medios de comunicación como todas las posiciones técnicas puestas para el funcionamiento de las transacciones comerciales facilitan la interconexión cultural global y hacen posible la superación de barreras económicas y sociales entre el centro y la periferia en ese sentido ya no es necesario una sociedad de alto consumo y desarrollo industrial avanzado para producir y reproducir culturalmente formas postmodernistas no es difícil anudar todos estos fenómenos culturales en un relato que acompañado a la interpretación del capitalismo desde que Marx analizó en la producción de mercancía las representaciones falseadas del valor como una relación entre cosas fenómeno que designó con el nombre fetichismo la mercancía a grandes rasgos este relato señala que las relaciones sociales de producción son encubiertas en la mercancía como propiedades naturales inherentes a ésta de modo que las condiciones de trabajo y de vida que se encuentran detrás de su producción están ocultas los valores como el dinero que utilizamos para representarnos esta lógica de disimulación que promueve la idea de una distancia radical entre sujeto y materia se actualiza como ya señalamos en la concepción postmodernista que constituye la dominante cultural de esta narrativa expresándose en fenómenos como la falta de profundidad la fragmentación de la experiencia y el debilitamiento de la historicidad de manera que ante las mismas dificultades de percibir lo real cobra su más relevancia la pregunta por la posibilidad de representación y a su vez la pregunta por el futuro en la medida que este último depende como proyecto colectivo de la identidad y el sentido con la expansión global del mercado a nivel insólito y la configuración de un modelo de acumulación flexible que en palabras de David Harvey acelera aún más el tiempo de rotación del capital produciendo nuevas formas de organización y flexibilidad laboral innovaciones tecnológicas mejoramiento de los sistemas de comunicación e información además de un conjunto de artificios destinados a incentivar el consumo a través de la moda y la publicidad destacan como aspectos relevantes tanto el dominio de la cultura del espectáculo en forma múltiple pseudo acontecimiento expandido a las demás esferas sociales como la entronización del presente en la esfera cultural la posmodernidad ha producido un cambio fundamental relacionado con la percepción lo que se consideraba su función la distancia crítica pierde sentido en un mundo que bajo la lógica del fetichismo y la mercancía solo produce imágenes y simulacros por ende se entiende que en este nuevo escenario resulte fundamental la pregunta por la representación pues lo que se agudiza en esta situación es la desconexión entre el sujeto y sus circunstancias materiales o en otros términos la falta de orientación del individuo en relación con su lugar en el sistema global la gran movilización actual de tecnologías o dispositivos de simulación lentes de realidad aumentada fake news deep fakes digital twins que integran y construyen realidad en forma de imagen y simulacro vuelven cada vez más obsoletas las categorías dicotómicas que pretenden separar realidad y ficción como si se tratara de compartimentos estancos esto mismo además agudiza nuestra conciencia acerca de la complejidad de lo real y nos obliga a pensar la realidad en términos de disenso de distinta orientación ideológicas en disputa por su construcción eliminando así el fundamento tecnocrático que desconoce los conflictos de interés en la sociedad y la inquietud por el sentido esto último es particularmente cierto para el caso chileno donde la instalación del neoliberalismo produjo a partir del desarme de las antiguas clases sociales y la orientación del Estado hacia el fundamentalismo del libre mercado la reducción de lo social a la administración de consensos impuestos por los actores dominantes del periodo los que en la post dictadura pasan a ser identificados con la elite política y empresarial además de los sectores medios gerenciales así este mismo Estado termina desplazando el relato colectivo y reemplazándolo por uno eminentemente individual y limitando de esta manera su función a la proporción de eficiencia técnica para la competencia racional entre individuos eficiencia que por lo demás carece la capacidad para producir integración social a grandes rasgos estas son las características del eterno presente de la gobernabilidad democrática al interior de los procesos globales aludidos por una parte el capitalismo multinacional o tardío que expande la mercantilización a nivel insólito por otra nuestra propia producción de presentismo local asociada a fuertes niveles de incertidumbre debido a una serie de factores entre ellos la externalización forzada de la grande empresa hacia la mediana y pequeña para protegerse de las oscilaciones del mercado y traspasar la inseguridad de aquel la flexibilización y precarización laboral junto con una insólita privatización de la reproducción cotidiana los servicios sociales anteriormente garantizados por el Estado y que ahora al estar en manos de privado entablan el criterio de acceso siempre desigual e incierto del dinero en ese horizonte de relaciones reviso brevemente la respuesta de dos criptores chilenos a estas condiciones la novela forma de volver a casa de Alejandro Sambra y el libro de cuentos en el regazo del Cebu de Christian Geisse mi lectura sostiene que cada uno de ellos propone una idea de cosificación distinta sobre lo social de carácter neoliberal y que en consecuencia platean soluciones diferentes Sambra por ejemplo da forma a una idea de cosificación que al igual que con la categoría estética lo sublime utilizada por Jameson apunta en el sentido kantiano propiamente al fracaso de la propia representación para presentar de manera adecuada la cosa en sí solo que los aspectos desorientadores y encubridores de las dinámicas globales que Jameson reconoce encarnados en la tecnología y sus complejas redes comunicativas informáticas el autor chileno los identifica con la memoria corporizada a lo cotidiano aquello irrepetible y singular que se presenta cerrado a la representación esta misma tensión acerca del sentido asume el narrador de la novela cuando se refiere a las posibilidades cognitivas de la memoria pero desde la imposibilidad de construir un conocimiento totalizador sobre la realidad la forma dicotómica que adquiere el problema del conocimiento así planteado anula toda capacidad de construir colectividad porque ante esas limitaciones se recurre al silencio esta ansiedad por el sentido se expresa mediante la cita que el narrador toma del relato autobiográfico de Natalia Ginsberg léxico familiar abro comillas todos los lugares hechos y personas que aparecen en este libro son reales nada ficticio siempre que debido a mi costumbre novelista inventaba algo me sentía obligada a destruirlo cierro comillas acto seguido el narrador comenta abro comillas habría que ser capaz de eso o de quedarse callado simplemente cierro comillas y vuelve a cobrar fuerza mediante otra referencia literaria la promesa del alba de Romangarí significativamente opuesta a la anterior retomando la misma vacilación extremista e irreconciliable entre lo individual y lo colectivo abro comillas no sé hablar del mar lo único que sé es que me libra el momento de todas las obligaciones cada vez que lo miro me convierto en un ahogado feliz cierro comillas añadiendo seguidamente como complemento a ese pasaje que él tampoco sabe hablar del mar a pesar de que fue su primer paisaje en el caso relacionado con la cita de Ginzburg se señala que la labor literaria es dar cuenta de la verdad a una costa del rol del novelista pero como es imposible sostener su misma novela es una apuesta en abismo de la indistinción entre lo real y lo imaginario o en otras palabras de la imposibilidad de acceder a lo real se postula el silencio mientras que en el segundo la literatura se libera de esta gravosa labor a costa de remitirse a lo individual y subjetivo el narrador efectivamente renuncia a hablar del mar para centrarse en su experiencia de no poder hacerlo contando sus primeros recuerdos de infancia abro comillas recuerdo haber pensado abrumado y feliz que era un espacio sin límites que el mar era un lugar que continuaba que seguía cierro comillas el sujeto rebalzado por lo infinito e inasible termina abrumado por el presente que desde el pasado no logra cristalizar en un acontecimiento con lugar en la historia no sorprende entonces que lo político aquello susceptible de ser decidido colectivamente se reduzca a los consensos impuestos de una debilitada democracia electoral configurando un ciudadano individualista de actitud contemplativa abro comillas voto consentimiento de pesadumbre con muy poca fe cierro comillas dice el narrador personaje de la novela aquí siguiendo el informe sobre desarrollo humano en Chile del NUD correspondiente al año 2012 se mezclan dos campos de experiencia perteneciente a dos grupos sociales que problematizan la imagen de lo colectivo de la sociedad chilena la cotidianidad del chileno inseguro de tratos medios y del chileno molesto de tratos bajos ambos coinciden en pensar los cambios del país de manera negativa y además sin orientación definida o con claras intenciones de mantenerlo existente en el caso de Geisse la misma idea se presenta como segunda naturaleza en el sentido que Adorno que Adorno perdón le dio este término tomado de Lukács que en Historia y Conciencia de Clase lo asimilaba al fetichismo de la mercancía una apariencia de realidad estática mítica y por lo tanto fuera de la historia dicha naturaleza Geisse la sitúa dentro de aquellos grupos marginales y precarizados del modelo neoliberal los que en consecuencia experimentan los peores efectos de la privatización de la reproducción social y la atomización de la sociedad a propósito de esta narrativa me gustaría me gustaría defender dos hipótesis la primera sostiene que aquella evita plantearse desde el problema de la representación porque hay una realidad compartida que ejerce como puntal para no relativizar lo narrado de ahí que se rescate a un narrador oral que parte principalmente de supuestos y se dirige a un público que conoce y con lo cual espera configurar la comunicación que construye la experiencia de ahí también que sueño y vigilia se vuelvan indistintos más allá del aparente despertar de los personajes que como en el primer cuento tienen problemas para distinguir un nivel de otro hablo comillas quizás nunca supieron cuándo había terminado la pesadilla y cuándo habíamos comenzado a volver cierro comillas había entonces una sensibilidad posmoderna los distintos niveles de realidad donde se superponen variados espacios de tiempo incluso algunas veces unidos en forma red articulada desde la fluidez y transparencia de un discurso oral popular pese a la complejidad de los puestos se narra como si todo estuviera ya plenamente resuelto y no se cuestionara su existencia no aparece como deseo suposición o creencia y tampoco desde perspectivas o focalizaciones que pudieran desde la calidad del conocimiento invalidar la existencia de lo narrado todas aquellas situaciones conflictivas desde el punto de vista de una representación por estar marcadas por lo sublime son descritas y narradas como si su aplicación verbal no revistiera problema alguno el dolor es transparente y combate el relativismo abro comillas no tengo recuerdos claros en mis momentos de placer como si como si perdón retengo los detalles de los momentos en los que el dolor se apoderó de mí cierro comillas nos dice el narrador del cuento el cachugo quien explora los trastornos del cuerpo y la conciencia una vez que ha hecho el alcoholismo un hábito lo excesivo la segunda apunta principalmente a las características de este mundo narrado provinciano muchas veces rural violento apocalíptico e infernal exhibidas como la naturalización de lo social asistimos en la narrativa de Geisse una animalización y metamorfosis de la sociedad en naturaleza mítica las distintas drogas consumidas por los personajes le permiten una conexión con lo arcaico manifestada en distintas situaciones de violencia tales como sacrificios asesinatos y posiciones misteriosas por seres sobrenaturales pero que a su vez no parecían estar fuera de la realidad social sino dentro de ella el sufrimiento paranoico que produce el alcohol y las drogas a los narradores personajes de algunos cuentos no es tan distinto de la confusión angustia y miedo que puede surgir en un mundo dominado por las apariencias y el sentimiento de indeterminación a continuación cito lo que dicen distintos personajes al respecto abro comillas somos los hijos de una fuerza morfa que provocó espontáneamente y que nos arroja al mundo como el borbotear de una imagen incandescente eso dice un personaje esto dice otro es el diablo metiendo su cola por razones finalmente desconocidas para todos cierro comillas la complementariedad social y política de esto sobre todo pensando en el neoliberalismo chileno que precariza las condiciones laborales y al mismo tiempo privatiza la reproducción social es la conversión de la sociedad en mito y naturaleza lo que es iluminador para situar históricamente este tipo de narrativa ya que se asiste al desdibujamiento de la frontera entre la literatura rural y urbana con la consiguiente posibilidad de fusiones y nuevas combinaciones entre ambas lo urbano absorbe lo rural y a su vez lo rural al urbano todos estos aspectos nos demuestran y esto es lo que considero la respuesta de este autor que es posible una forma de comunidad en un contexto individualista y fragmentado de que pese a ese aislamiento competencia y agresiones mutuas es posible encontrar un sustrato para identificarse y a partir de ahí posicionarse como sujetos en común la violencia sistemática representada en espacios infernales donde las formas de sociabilidad están reducidas a la animalidad por eso la pregunta por la representación invalidada en la mezcla indiferente de realismo social y fantasía pasa a un segundo plano el sublime de la memoria no traspasa la forma de la representación sino que se queda en lo representado pues aquello que nos despedaza es aquello que también nos une la forma oral y popular contiene esa sabiduría y de alguna manera nos la comunica con rasgos desenvueltos e irónicos que contienen eco de aquel desperpajo con que el tonto se hace el tonto para superar el mito eso es muchas gracias Luis comenta la presentación de Luis Ronnie Viales Hurtado de la Universidad de Costa Rica Ronnie Viales es Master of Science en Historia por la Universidad de Costa Rica Master en Historia Económica y Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona es Catedrático de la Escuela de Historia del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y del Pogrado en Historia de la Universidad de Costa Rica ha sido profesor e investigador invitado en varias universidades europeas y latinoamericanas sus temas son Historia Económica Historia Ambiental Estudios Sociales de la Ciencia Historia Reciente de América Central Historia de la Confianza así como teoría y métodos de investigación histórica con perspectiva interdisciplinaria que es la tecla que le vamos a pedir que toque en este momento entre los premios obtenidos por Ronnie se encuentra el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica en el área de Ciencias Sociales adelante muchas gracias Ignacio por esa presentación un saludo para todos y toda y Margarita en este caso también un saludo para Mario Matos que veo que al rato en algún momento nos topamos en los pasillos de la Universidad de Barcelona o de la Universidad Autónoma de Barcelona y hasta ahora nos estamos conociendo luego de esta presentación tan contundente de Luis ¿verdad? entonces lo que voy a tratar de hacer es ajustarme exactamente a lo que planteaba Ignacio y para eso voy a proyectar una presentación para no pasarme el tiempo básicamente esta presentación parte de dos ejes transversales que me parecen fundamentales en actividades de esta naturaleza que tienen que ver con la idea de que sean posibles futuros posibles proyectos de investigación interdisciplinaria entre las áreas que están trabajando en estos talleres por una parte para nosotros es muy importante el contraste y la comparación de circulación de saberes entre Chile y Costa Rica y por otra parte la actual lucha de la sociedad civil chilena también nos sirve de referente para pensar en un futuro posible para Costa Rica aunque un poco difícil de alcanzar creo que la presentación de Luis nos acerca a esta dinámica de discusión de la relación entre historia y literatura y entre literatura e historia digamos y obviamente que desde mi perspectiva como historiador voy a desarrollar aquí posibilidades de contacto desde una visión contextualista es una propuesta atinente y relevante ahí en el título quisiera nada más hacer una primera observación sobre si estamos hablando de literatura contemporánea o de literatura reciente simplemente para introducir un elemento de perspectiva y de trayectoria en el sentido de que obviamente pareciera que estamos hablando de una literatura bastante reciente y que lo contemporáneo puede hacer pensar en un periodo o un lapso de tiempo mucho más abarcador en segundo lugar es clara la relación entre ficción ficcionalización y contexto y evidentemente la posición del autor va a demarcar cuáles son los grados de libertad que va a desarrollar en términos de su interpretación yo aquí voy a plantear que sería interesante tomar en consideración el contexto de la relación entre realismo representacionismo y posibilismo desde la perspectiva del posibilismo específicamente del posibilismo histórico y su relación con los futuros posibles me parece fundamental que tomemos en consideración tres opciones la primera es la de la contingencia radical de los fenómenos sociales una posición bastante postmoderna y un poco alejada del planteamiento de Luis pero que de alguna manera introduce una reflexión válida en términos del alcance de la noción de determinismo donde nos permite de alguna manera incluir la noción de contingencia y a partir de la noción de contingencia pensar en futuros posibles no en un futuro posible sino en futuros posibles la segunda premisa tiene que ver con el hecho de que la perspectiva path dependence de alguna manera también permite que en la relación entre literatura historia e historia y literatura se puedan identificar algunas coyunturas críticas en el contexto de la globalización contemporánea que permiten ubicar las novelas en su contexto y a sus autores pero además permiten localizarla también más allá de la dinámica que se implica en la relación con Chile es decir en su contexto más global y en tercer lugar algunas corrientes que valdría la pena incorporar en la reflexión tienen que ver con la perspectiva de la historia de los conceptos de Koselec o con perspectiva de historia de la memoria precisamente para problematizar también la noción de neoliberalismo que puede aparecer representada en esos textos es decir de alguna manera también introducir en el análisis cuáles serían esos principales mecanismos temporales del cambio conceptual y además qué relación se establece entre estos y las transformaciones que tienen lugar en el plano factual ahí hace algún tiempo atrás planteamos la necesidad también de trabajar con una noción de intercontexto donde se nos permite de alguna manera aproximarnos a la tensión epistemológica entre lo real y lo posible es decir tomar en consideración esos diferentes intercontextos relacionados que pueden incidir o que inciden sobre problemáticas históricas particulares y que por lo tanto pueden permitirnos aproximarnos tanto a factores explicativos a mecanismos causales como a ideas discursos conceptos y subjetividades que circulan que sirven como referente para ampliar las posibilidades de descripción e interpretación o explicación de los hechos históricos esto también posibilita pensar los hechos históricos locales vinculados con sus contextos relacionales mundial internacional transnacional transnacionalista nacional regional local por lo tanto están en sintonía con la historia mundial y con la perspectiva también de la historia global en el caso particular de la ponencia presentada también nos permite aproximarnos a la discusión sobre si hablamos de una narrativa desde la visión chilena o si también dentro de la visión chilena vamos a poder ubicar elementos de una visión más global todo esto para plantear que me parece muy importante el modelo teórico planteado para el análisis donde desde la perspectiva contextualista es evidente el peso del contexto de las realidades desde una noción relacional donde me parecería también interesante que se reforzara todavía más la noción de historicidad que se plantea en el análisis y por otra parte la representación y ahí en diálogo interdisciplinario sería interesante que se nos aclarara también cuál es la unidad de análisis básica que permea esta interpretación si es el discurso si son las percepciones si son las representaciones o inclusive si esto da pie para una posibilidad de análisis de representaciones sociales y esto también llevaría a la necesidad de hacer un diálogo interdisciplinario en términos de los métodos que podrían permitir esta relación interdisciplinaria para plantear cómo abordar esta interpretación y estas unidades de análisis esto tiene que ver básicamente con que entre contexto y representación obviamente también participa el texto participan los autores y las autoras y esto introduce la necesidad de también referirse a la subjetividad o a la intersubjetividad presente en la investigación cuando se plantea que se van a estudiar algunas respuestas desde la narrativa chilena contemporánea entonces a uno también le parecería que ya sea al inicio o al final de este proyecto quede claro cuáles serían esas respuestas y no necesariamente plantearlas solo como algunas en términos demasiado genéricos porque ya está claro que ya se han identificado algunas respuestas interesantes en términos de ejes temáticos dentro de esto yo sugeriría también la posibilidad de valorar el análisis de las identidades y de la cultura política precisamente porque nos permiten amarrar esas respuestas ya orientadas hacia una posibilidad de planteamiento de un futuro o de futuros posibles en ese sentido lo que quiero abonar también es que sería muy interesante que a partir de las reflexiones presentes en este tipo de evento pudiéramos ir contemplando la posibilidad de estudios comparativos entre la narrativa chilena la narrativa costarricense donde también tenemos desde la universidad de costa rica un posgrado en literatura que hace investigación de esta naturaleza y de esta manera ir planteando posibles futuros proyectos de investigación así es que esperamos el resultado del proyecto y espero que de alguna manera estas reflexiones puedan enriquecer la perspectiva de análisis del autor muchas gracias muchas gracias Ronnie Luis no sé si querías reaccionar al comentario no muy poco primero que todo muchas gracias como es de una disciplina distinta a la mía hay conceptos que en realidad no los comprendo bien pero de todas maneras lo anoté para ir de alguna manera buscándolo pero solamente señalar de que la literatura que analizo parte del 2011 hasta la actualidad y que históricamente no hay no hay una perspectiva situada distanciada de aquello por eso que es el fundamento de algún modo para buscar en mi trabajo de análisis el componente político como lo como lo señalé al comienzo de la presentación digamos lo político situarse dentro de un espacio dentro de un sujeto crítico determinado y desde ahí argumentar con todas las digamos con todas las falencias o todas las imposibilidades de poder lograr un juicio más equitativo sobre lo que estoy trabajando pero eso principalmente o sea creo que dejé bien claro las nociones de contexto histórico por ejemplo que en realidad no es algo solidificado que anteceda la literatura sino que es algo que produce la propia literatura entonces para mí otro aspecto importante que no alcancé a resaltar en el análisis que presenté es que lo principal acá es el análisis del discurso literario o sea porque allí se ven de hecho de ahí digamos de ahí proviene la idea de respuesta o reacción porque digamos desde allí se propone una construcción de historia y desde allí yo también me inserto como sujeto político actual cercano a esa realidad para establecer un juicio que obviamente como expresé al comienzo es un juicio histórico y por lo tanto está anclado en un determinado contexto y que posteriormente puede cambiar modificarse alterarse y ahí está también la noción de lo real lacaniano que cito ¿no es cierto? eso principalmente y muchas gracias nuevamente al profesor por su comentario gracias Luis de esta forma terminamos este tercer taller quiero invitarlos muy agradezco a todos los expositores y a todos los comentadores es realmente maravilloso ser testigo de este intercambio de este intercambio internacional muchas gracias los quiero dejar invitados para nuestra próxima mesa como les decía el viernes 18 de junio antropoceno explotación y crisis ambientales en América Latina buenas tardes y nada que les vaya muy bien y cuídense mucho cuídense mucho luego chau chau hasta luego hasta luego chau chau hasta luego